Muy buenos días amigos de Sol León TV. Nos encontramos en las instalaciones del Safari del Zoológico de León. Mi nombre es Grecia Valdés. Y yo soy Eliud Márez. Y los invitamos a que la siguiente media hora estén con nosotros y al terminar con figurolas. El día de hoy vamos a hablar acerca de los berberiscos. Ya, despiértate. El día de hoy estaremos transmitiendo nuestro programa desde aquí del Safari del Zoológico de León para que te animes y vengas a conocerlo. Por cierto, ¿recuerdan la trivia de la semana pasada? No, la recuerdan. ¿Qué hace un mosquito en el gimnasio? Pues, zumba. Muchísimas felicidades a todos los ganadores. Bueno, quiero mandar saludos a la gente bonita que nos escribe en Facebook. Gustavo Ruiz, Luis Javier Negrete y Michelle Ernesto Tavares. Dani Arias y Carito Rico. Muchas gracias por escribirnos en nuestro muro de Facebook. Oye, pero también quiero mandar saludos a la gente que se comunica con nosotros en correo electrónico y principalmente a las personas que nos envían saludos para Grecia Amicha y Eliud de la Torre. Tienes razón, Grecia. Y pues, les vamos a pasar los saludos y es que los vemos, ¿verdad? Porque, curiosamente, cuando terminamos el primer bloque, nosotros desaparecemos y aparecen ellos en nuestro lugar. ¡Qué interesante! Por cierto, ¿ya tienen a su escuela favorita para el gran intercolegial de baile de Sol León TV? La semana pasada vimos un resumen de todas las escuelas que van hasta ahora. Y hoy es el turno del Instituto Mundo Verde. Por cierto, un saludo para Michelle Carrillo y Rosalinda López, que han estado muy al pendiente de su escuela en el Instituto Mundo Verde para el primer intercolegial de baile. Y pues, hoy es su día, chicas. Por cierto, también quisiera mandar saludos al señor David, que me dice que le mande saludos a los de La Privada Loca y a mi amigo Raúl, del Bajo Quinto. Pero, pues, cambiando de tema, tengo la intuición, intuición, de que cuando terminemos este primer bloque, Grecia Amicha y yo a la Torre van a aparecer en nuestros lugares. Es un misterio sin resolver. Pero, ¿qué te parece si nos teletransportamos para así cacharlos en la conducción? Aparte, a mí no me gusta cómo lo hacen. ¿Y a ti? A mí tampoco, pero ya hay que teletransportarnos. ¡Ay! ¡Aparecimos muy rápido! Grecia, no te veo, estoy ciego. Ayúd, estás al revés, nada más. Vóltate. ¿Así? ¡Ah! Fue como un morraquillo. Esto está a punto de comenzar. ¡Es marcar! ¡Listos, fuera! Traemos el Zoológico de León hasta tu televisión. ¡Solo por el canal de casa! Bienvenidos a una emisión más de Noticio. El primer noticiero que habla de animales se especializa en animales y es conducido por... ¡Nosotros! Conducido por nosotros. El día de hoy hablaremos acerca de... ¡Verberiscos! Muy bien, Leo Di Capo. ¡Leo Di Capo! ¡Hablaste! Hace varios siglos, a los grupos étnicos que habitaban desde Egipto hasta el Océano Atlántico, o sea, hasta el sur de España y desde las costas del Mediterráneo hasta el interior del desierto de Sahara, se les llamaba bereberes. ¿No son los que cuidan los carros en las calles? ¡No! ¡Esos son los viene-viene! ¡Aquí hablamos de bereberes! Por eso, los europeos que vivían del otro lado del mar Mediterráneo, les llamaban a toda esa región, Berberia o Costa Berberisca. También se les llamaba berberiscos a los piratas que traficaban y robaban mercancía en estas regiones. Es por eso que al borrego que habitaba en la parte norte de África, que es la misma región que les acabo de describir, se les llama berberiscos o borrego de berberia. Estos lindos animalitos miden en promedio 84 centímetros de longitud y metro y medio de alto hasta el hombro. Su peso varía entre 45 y 55 kilogramos en la hembra y entre 100 y 145 kilogramos en el macho. Una característica de esta especie es que tienen pelos que les cuelgan del pecho y de las patas, además de grandes cuernos curvados hacia atrás. Ellos habitan principalmente en el norte de África, de Marruecos, Egipto y Sudán. Viven en zonas rocosas y montañosas, por lo que generalmente no tienen agua para beber. Ustedes se preguntarán, ¿cómo le hacen si les da sed? Pues sacan el agua que necesitan de las mismas plantas que ellos comen. Bien, esto ha sido todo por hoy en su noticiario NotiZoo. Los esperamos la próxima semana con más información que cura. Ay, no, perdón, lo siento, lo lamento, esta es otra cosa. Continuamos con la programación regular de Soleón TV. ¿Sabías que un acuario proporciona a los peces y otros animales acuáticos las condiciones naturales que les permiten sobrevivir fuera de sus lugares habituales? De esta manera se pueden ver y estudiar. No solo especies exóticas, sino también las del propio país que se ocultan de mil maneras a la vista del hombre. ¿Lo sabías? ¿Qué hace un mosquito en un gimnasio? Pues zumba. Ahora se las vamos a poner más fácil. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Trivia con opción múltiple. ¿Qué tipo de animal es una mariquita? Opción A, una araña. Opción B, un molusco. Opción C, un carro. O opción D, un insecto. Si tú sabes qué es, comunícate con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla. Ya que estamos regalando pases dobles o pulseras. Tú eliges qué ganar. Pulseras o pases dobles. Por cierto, Grecia, les recuerdo que desde la semana pasada y hasta el 15 de abril vamos a tener la exhibición de reptiles aquí en el Parque Zoológico de León. Oye, ¿y qué te parece si vamos con el experto de esta exhibición? El doctor Ramón. Ok, pues vamos con él. Acompáñanos. Vamos a que nos hable un poquito más de esta interesante exhibición. Hola, doctor. ¿Cómo está? Aquí estamos con el doctor Ramón. A ver, doctor Ramón, mucho gusto. Hola, Grecia. Yo soy Grecia. Ah, ya me conoce. Claro que sí. Ya cada ocho días vemos el programa ahí. Ah, muy bien. Solión TV. Miren nada más, qué bonita. ¿Nos puede hablar acerca de esta viborita, serpiente? Sí, cómo no, ella se llama Platanito, es un pitón birmano o burmés y es uno originario de la India y es la segunda serpiente más grande del planeta. A ver, y platíquenos acerca de la exhibición que venimos a eso. Ah, claro, eso es muy importante. Les queremos platicar sobre los eventos que vamos a tener especialmente para todos ustedes en Semana Santa. Uno de ellos, algo que es muy llamativo, es la exhibición del herpetario que vamos a tener aquí empezando en Semana Santa y acaba en Semana de Pascua. Son dos semanas de exhibición y va a estar muy interesante. Vamos a tener bastantes reptiles, muy, muy interesantes todos ellos. Entre otras cosas, vamos a tener una obra, una adaptación de la obra de teatro del Rey León. Muy padre va a estar. Va a estar el viernes santo y el sábado de gloria. Van a ser dos días antes de que empiece la obra, va a haber un desfile con los personajes del Rey León aquí por las instalaciones del zoológico. Aparte vamos a tener otros eventos como el show de animales entrenados que también es primicia. El departamento educativo ha preparado especialmente para ustedes un show con animales entrenados. Vale mucho la pena. Hay animales que hacen cosas sorprendentes. Entre otras cosas, también vamos a tener show de payasos. Show de payasos. Música en vivo para los que les gusta venir a bailar. Vamos a tener en los días de la Semana Santa, vamos a tener música en vivo para que se vengan acá a divertir un ratito con nosotros. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor. Fue muy grata su plática. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y recuerden, los esperamos en Semana Santa. Es el zoológico una muy buena opción, va a haber muchos eventos especiales para todos ustedes. Los esperamos con su familia. Ya me estoy enrollando. Así es como te digo que empieza a ahorcar. Continuamos en Zóleon TV. Hola amigos, el día de hoy estamos en el hábitat de los berberiscos. Un animal de las montañas, ¿quieren conocerlos? Bueno, vamos a verlos y vamos a platicar de el borrego berberisco. Estos animales pertenecen a un grupo de animales que se llaman caprinos, es decir, son parientes de los chivos. Si se fijan, tienen toda la característica de estos animales, pero no son chivos comunes y corrientes. Ellos tienen el cuerpo más grande, son un poco más altos y llegan a ser muy resistentes. Ellos habitan lo que son los desiertos del Sahara, de Marruecos, de aquellas zonas, en las zonas montañosas. Y ellos tienen sus patas bifurcadas. Esto les ayuda a, ahora sí que sus patas encajen en cualquier grieta, en cualquier saliente del acantilado. Son muy hábiles y están adaptados para este entorno. Estos son animales rumiantes que se van a alimentar primero, van a comer todo lo que puedan para retacar lo que se llama rumen, que es uno de sus estómagos. Y después van a masticar ya tratando de hacer digestión todas esas plantas. Sus cornamentas, que son como extensiones de, como quien dice, hueso y están recubiertos de queratina, les van a ayudar a soportar los golpes que a veces se llegan a dar de cabeza con cabeza. Ok, pues nos despedimos y seguimos aquí en Solion TV.